El secretario general del PSOE del Partido Socialista de Euskadi, N.C. Andueza, señora Andueza, de Buenos Aires, muy buenos días. Qué dicho, Buenos Aires. Y nos visita usted justo hoy cuando empiezan las primarias del PSOE. Le supongo ya al tanto de todo y atento a lo que ocurra en esas primarias, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, desde mi perspectiva, vamos a decir que la ejecutiva de Euskadi las ve con, entre comillas, con cierta distancia, porque es algo que corresponde más a los territorios que al ámbito de la ejecutiva de Euskadi, pero lógicamente con interés y siguiendo el día a día de esas primarias, que, como digo yo, siempre es un buen ejercicio democrático para que los proyectos afloren y para que la gente sepa cuál es el proyecto socialista en cada uno de los casos de caras próximas municipales y foros. Ya han salido algunos nombres, por ejemplo, en las capitales, ¿no? Sí, algunos nombres ya han salido y ha habido compañeros y compañeras que han anunciado que se presentan a ese proceso de primarias. Yo, en todo caso, creo que son compañeros y compañeras muy válidos y muy válidas para desempeñar el cargo de alcalde o de alcaldesa. Y yo, desde luego, lo que sí quiero ratificar con ese hecho es que el Partido Socialista es un partido que no solo está unido, sino que es un partido fuerte, serio, que tienen sus militantes y, pues, uno de los mejores valores que puede tener un partido político. Bueno, donde parece que hay un poco de partido reñido es en la alcaldía de Donostia. ¿A usted le sorprendió el anuncio de Odón Elorza? No, no es que me tenga que sorprender. Yo creo que cualquier militante tiene el derecho a concurrir a esas primarias. Odón Elorza decidió, pues, que podía contribuir, pues, bueno, con esa participación a fortalecer el proyecto socialista y así espero que lo haga, ¿no? Yo, desde luego, acojo todo esto siempre, pues, con satisfacción, en la medida que eso también implica que tenemos un partido dinámico, un partido vivo y, desde luego, como decía antes, yo las primarias siempre las he visto como un buen ejercicio democrático en el que esos compañeros y compañeras que se presentan, pues, pueden mostrar su proyecto a la militancia y que, desde luego, en todo caso, esas primarias, tengo muy claro, que van a contribuir a fortalecer y a mejorar el proyecto de los socialistas donostierras para la ciudad de Donostia. En la carta en la que presentó su candidatura el señor Elorza no ocultó ciertos reproches, vamos a decirlo así. ¿Usted comparte un poco la visión de Odón Elorza? No, yo no los interpreté como reproches, sino como un análisis personal de cómo concebí y cómo veía él determinadas cosas. No, para nada lo sentí como un reproche. Lógicamente, cada persona es absolutamente libre de opinar y de hacer su análisis y, desde luego, en este sentido, me respeto más absoluto. Teme usted, como líder del PSC, que en las primarias, bueno, que es un proceso absolutamente democrático, como no piensa de otra manera, pero ¿puedan aflorar roces internos dentro del partido, ciertas rencillas? No tiene por qué. Es decir, las primarias, como decía antes, bien entendidas, es un ejercicio democrático que siempre tiene que servir para mejorar y para fortalecer nuestro proyecto y, desde luego, todas las personas que, hasta la fecha, han dicho que se van a presentar a esas primarias en las ciudades y en los municipios en las que se van a celebrar, pues, por una cuestión de estatutos federales y por cuantía de habitantes, desde luego, es gente muy seria, es gente muy trabajadora, es gente que lleva los géneros, los valores socialistas y, desde luego, tengo muy claro que su papel va a ser fundamental en las próximas elecciones municipales y forales para seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida en esas ciudades. Por tanto, estoy muy tranquilo y, sobre todo, estoy muy feliz de ver que tenemos un partido muy vivo, muy dinámico y, sobre todo, con gente, con compañeros y compañeras que están muy comprometidos con el partido y, sobre todo, con sus entornos y con sus ciudades. Vamos, que a usted le parece bueno o incluso enriquecedor que haya esos debates internos, por ejemplo, en la candidatura de San Sebastián. Siempre me lo ha parecido, siempre me ha parecido que es una buena oportunidad. Yo mismo he concurrido a unas primarias, he tenido la oportunidad de visitar múltiples agrupaciones y de presentar mi proyecto. Eso siempre es bueno porque eso también activa el partido, dinamiza el partido y siempre es positivo de cara a que la gente también esté activada de cara a esas municipales y forales. Municipales y forales, en la primavera del año que viene, es verdad que queda mucho, pero usted, ¿cómo ve esas elecciones? Pues yo las veo de manera positiva, entre otras cosas, porque durante estos últimos tres años el Partido Socialista ha demostrado que es un partido que se centra en la gente, que gobierna para la gente y sobre todo que sabe perfectamente priorizar. Hemos vivido momentos terriblemente delicados, estamos viviendo momentos delicados, momentos de inestabilidad a nivel mundial y el Partido Socialista siempre ha dado la cara, poniendo a la gente por delante y sobre todo, vamos a decir que haciendo un tipo de política con políticas, con medidas que desde luego son innovadoras, no solo por las cuantías económicas sino sobre todo por la orientación que le estamos dando a esas políticas. Vamos a decir que un escudo social, un impulso a nuestra economía, un impulso a nuestras empresas, un nivel de protección a nuestros trabajadores y trabajadoras que hasta la fecha no se había visto. Por tanto, queda claro que en estos momentos desde luego el mejor gobierno posible que podría tener este país es el gobierno del Partido Socialista y también me queda muy claro la importancia, la relevancia que tiene que los socialistas estemos en todos los gobiernos, desde el gobierno de España hasta gobiernos en municipios muy pequeños para dar coherencia a esa política que, como decía, está centrada a la gente. Hablemos, señor Andueza, de ese impuesto o tasa a la banca y a las grandes energéticas por parte del gobierno español. ¿El gobierno español entiendo que va a respetar ese concierto económico que viene reclamando desde el principio del Partido Nacionalista Vasco? Siempre forma parte del ADN del Partido Socialista Oberoespañol y, qué decir, del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra, ¿no? El Partido Socialista siempre ha sido muy respetuoso con lo que establece la Constitución y con ese pacto entre vascos que creo que es el estatuto y que creo que es el concierto del cupo, ¿no? El Partido Socialista siempre ha actuado con mucho rigor y con mucha seriedad y, por supuesto, en este caso, lo va a respetar de pe a pa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se contemplaba ese concierto económico de inicio en el texto? ¿De esta nueva ley? Bueno, que no sé. ¿Y qué es lo que ha incomodado al PNV, vaya? Que no esté literalmente en el texto o que no se mencione en el texto no quiere decir que no se respete, ¿no? Pero, bueno, algunos parece que siempre intentan buscar cualquier resquicio para ganar cierta notoriedad. Yo no le doy mayor importancia porque sé que en ese texto nuestro cupo, todo lo que establece el estatuto y la Constitución, estaban perfectamente respetados. Por tanto, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Vamos, que el PNV sí ha reconocido que hay avances ya en esa negociación. ¿Usted cree que el PNV acabará apoyando esa tasa a los bancos y energéticas? Claro que hay avances porque el Partido Socialista también es un partido de mano tendida, de búsqueda de acuerdos y de búsqueda de entendimientos entre diferentes, ¿no? Eso también forma parte de nuestra propia identidad y no me cabe ninguna duda que, claro, que va a haber acuerdo porque es una propuesta de toda lógica, ¿no? Una situación como la que estamos viviendo en la que, pues, algunas empresas, fruto de esta situación, están teniendo unos ingresos extraordinarios. Lógicamente, que nosotros como Partido Socialista intentemos redistribuir esos beneficios y que de alguna manera esas personas, esas empresas que en estos momentos están obteniendo esos ingresos extraordinarios contribuyan a que aquellas empresas, a que aquellos ciudadanos que peor lo están pasando, pues, bueno, puedan salir de esta situación mucho mejor de lo que hubieran salido en otros casos con otro gobierno. Y en este contexto de crisis energética, ¿usted qué opina de la energía eólica, de los parques eólicos que tanto se está hablando en los últimos días con ese proyecto de los noruegos, de Stadkraft, que se quieren instalar en Euskadi también? A ver, el Partido Socialista siempre ha defendido la necesidad de seguir impulsando y dar un empujón a las energías renovables. En este caso concreto, por ejemplo, las energías eólicas. Nosotros siempre hemos hecho una apuesta muy firme por ello y, de hecho, podemos mencionar comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en las que no solo se genera el 100% de la energía que se consume, sino incluso hasta más. Y ahí está el ejemplo de Aragón o de Castilla-La Mancha. Nosotros siempre hemos hecho una apuesta muy firme por las energías renovables porque entendemos que hace falta un nuevo modelo energético, que el viejo modelo energético, desde luego, no garantiza el suministro, no garantiza la autonomía y, desde luego, tampoco garantiza que esos precios sean unos precios, vamos a decir, que acorde al sentido común y acorde a lo que la ciudadanía pueda pagar. Por tanto, tengo muy claro que tenemos que tener más autosuficiencia y que, sobre todo, es momento de dejar atrás un modelo energético que, desde luego, no es sostenible. En estos momentos no es sostenible económicamente y, tampoco, medioambientalmente, tenemos que ir a un modelo de energías renovables que, desde luego, sea muchísimo más respetuoso con nuestro medioambiente. Muchos de esos municipios afectados, vamos a decirlo así, por la idea de la empresa noruega Statcraft, están gobernados por IH Bildu. ¿En este debate sobre si IH Bildu ha cambiado o no de discurso, usted qué opina? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí y, en estos momentos, no creo que haya cambiado en exceso el panorama, ¿no? Porque ellos, en fin, cantan mucho las bondades de la empresa noruega, que yo creo que, evidentemente, es una empresa que funciona extraordinariamente bien, ponderan el que sea 100% pública y, en fin, aquí nadie viene a hacer amigos, que nadie se olvide que es una empresa noruega que, por muy pública que sea, no viene a dejar el dinero, a tirar el dinero aquí a Euskadi, viene a invertir. Y para que sea inversión, evidentemente, le produzca unos beneficios, es decir, que aquí nadie está a hacernos un favor, sino a hacer negocio, ¿no? Por tanto, no ha cambiado tanto la situación y, evidentemente, yo entiendo que las empresas que tienen que hacer una inversión tan fuerte busquen, evidentemente, una rentabilidad, ¿no? Desde luego, nosotros seguimos manteniendo el mismo discurso que hemos mantenido siempre, que creo que es un discurso coherente. Yo le doy la bienvenida a Bildu a la responsabilidad y, sobre todo, a la proactividad a la hora de facilitar al máximo que este tipo de proyectos se pongan en marcha, porque sería incoherente estar realizando un discurso de apuesta por las energías renovables, por las energías verdes, por las energías limpias, para después dar portazo en lo administrativo a que esos proyectos salgan adelante, ¿no? ¿Está el gobierno de Pedro Sánchez y el peso, en definitiva, incumpliendo el calendario de transferencias pactado con el PNV y con el gobierno vasco, señor Andueza? No, para nada. ¿No lo está incumpliendo? Entre otras cosas porque el calendario que se acordó es un calendario orientativo y nosotros siempre hemos supeditado el cumplimiento de ese calendario a las dificultades que pudieran surgir en el transcurso de las negociaciones y del trabajo que se está realizando la comisión mixta para poder materializar esas transferencias. En cualquier caso, la memoria siempre suele ser bastante débil y cabe recordar que en esta legislatura ya se han firmado 11 transferencias, algunas de ellas de mucho calado, de mucha trascendencia, la del ingreso muy minimo y tal, la de política penitenciaria, en fin, yo creo que son transferencias que tienen una profundidad muy grande. Cabe recordar también que en estos momentos en Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros recaudados y que el nivel de autogobierno que tenemos es muy alto y que evidentemente si ha habido un partido que hasta la fecha ha defendido con ahínco más, muy por encima que algunos otros que ahora se están reivindicando como los grandes defensores del estatuto y de nuestro autogobierno, ese ha sido el Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda que si alguien ha defendido en Euskadi nuestro autogobierno y el estatuto de Guernica, se ha sido el Partido Socialista que nunca lo ha dado por muerto. Y cabe decir también que si en estos momentos Euskadi no tiene un estatuto de autonomía más moderno, más acorde a nuestros tiempos, es también porque los partidos nacionalistas han antepuesto sus obsesiones soberanistas, el derecho a decidir a tener un estatuto acorde a nuestros tiempos. El Partido Socialista siempre va a tener como una de sus prioridades el cumplimiento de lo establecido en el estatuto de Guernica, completar esas transferencias que faltan. Otra cosa es las dificultades, vamos a decir, jurídicas, de encaje jurídico y de encaje administrativo que puedan surgir. Algo que no lo reconozco yo solo, que lo reconoció el propio Josuer Coreca en la pasada legislatura en un informe en el que precisamente se reflejan esas dificultades. El Partido Socialista siempre va a estar trabajando para que se complete el estatuto de Guernica y para que lo que establece ese estatuto se cumpla. Por tanto, que nadie nos sitúe en un plano en el que nunca hemos estado y sin embargo los que nos acusan de estar en algún momento se han estado. O sea, por lo que usted está diciendo, que los retrasos se deben más a temas técnicos, burocráticos y no a falta de voluntad política. Efectivamente. ¿Qué partido ha tenido más voluntad política para completar el estatuto de Guernica y cumplir con las transferencias pendientes más que el Partido Socialista? Si es que los resultados están ahí, basta con comparar numéricamente cuántas transferencias han venido con gobiernos socialistas, cuántas con gobiernos populares y cuántas concretamente con este gobierno que está liderado por Pedro Sánchez. ¿Onte transferencias esta legislatura? ¿Onte transferencias esta legislatura? ¿Onte transferencias esta legislatura? La mayoría, la inmensa mayoría de las transferencias que han venido a Euskadi han venido de la mano de gobiernos socialistas en Madrid. Cuando los socialistas estamos en los gobiernos, cuando los socialistas estamos en el gobierno de Madrid, en el gobierno vasco, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos, esas transferencias son una realidad. Por tanto, vamos a dar tiempo al tiempo y no vamos a utilizar la cuestión de las transferencias de manera mercantilista porque creo que eso al único que contribuye es a enredar y no precisamente avanzar para que eso se cumpla. ¿Pero mantiene usted, señor Anduza, que no todas las transferencias son importantes? Claro, yo no dije que no fueran importantes. Yo no dije que no fueran importantes. Yo dije que no eran una prioridad porque en estos momentos estamos viviendo unos momentos de incertidumbre que son muy grandes y que los gobiernos no nos tenemos que enredar en discusiones de ese tipo, sino que los gobiernos en lo que nos tenemos que centrar es en hacer políticas para la gente, en hacer políticas para dar certezas y para que esa incertidumbre pase de una vez por todas. Y sobre todo que esta situación de tanta incertidumbre después de una pandemia, después de una guerra, con todas las consecuencias que está teniendo, haga posible que en Euskadi salgamos fortalecidos y que en España salgamos fortalecidos. Con lo cual yo lo que dije es que nos tenemos que centrar en esas políticas, en hacer esas políticas que protejan a la gente y que habrá momento de centrarnos mucho más en esas cuestiones que a veces casi son hasta identitarias para algunos, para ahora centrarnos en lo que verdaderamente le interesa a la gente, que es protegerles y sobre todo poner en marcha políticas que precisamente hagan más llevadera a esta situación. Le leo una cita textual, abro comillas. Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. Esto lo ha dicho el líder de Castilla-La Mancha, el líder socialista Emiliano García Page. ¿Usted qué opina de esta frase? Bueno, pues es muy respetable. Yo con Emiliano tengo una extraordinaria relación y me parece que es muy respetable. Esa declaración lo que demuestra es que en el PSOE se puede hablar con absoluta libertad y que cada cual, si pienso una cosa, la puede decir sin ningún tipo de problema. Lo respeta pero no lo comparte. No, hombre, yo creo que las circunstancias que tenemos en estos momentos en el Congreso son los diputados, son las que son. Y evidentemente la prioridad para el PSOE es gobernar, es hacer políticas y desde luego la aritmética es la que es. Ojalá que el PSOE tuviera 202 diputados y no tuviera la necesidad de tener que contar con otros partidos. Pero creo que en democracia también es bueno que desde luego la pluralidad y el acuerdo entre diferentes tenga que ser una realidad en nuestro día a día. Y a mí no me incomoda tener que pactar con diferentes porque lo he hecho durante toda mi vida política, lo hago en mi día a día en el Parlamento y desde luego creo que eso también contribuye a mejorar nuestro sistema democrático. Queda año y pico si se cumple el guión previsto por el gobierno de Pedro Sánchez para esas elecciones generales. Pero todos los sondeos apuntan, todos, pero absolutamente todos, bueno menos algún CIS por ahí en los últimos días, a una bastante clara victoria del Partido Popular. Usted se cree esos sondeos, ¿ve un cambio en el sentido del voto en el Estado? Yo lo que veo es que la mayoría de los sondeos vienen de la mano de medios de comunicación y de empresas ligadas a la derecha. Por tanto entiendo su preocupación, entiendo que tengan que poner en marcha toda la maquinaria para intentar hacer ver que Núñez Feijó va a ser el próximo presidente del gobierno. Yo solo sé que el último recuerdo que tengo de ese Núñez Feijó es el del debate en el Senado en el que después reconoció que había priorizado ir a la feria de Salamanca antes que preparar ese debate. Y ahí lo que vi es que hay un proyecto muy sólido, hay un proyecto liderado por los socialistas y por Pedro Sánchez, que desde luego nada tiene que ver con el del Partido Popular y el de Núñez Feijó. Creo que empezamos a echar de menos incluso hasta Casado, ¿no? Por tanto yo lo que digan esas encuestas me parece que son fruto más de la imaginación que de la realidad. En cualquier caso creo que no hay mejor encuesta que la que los ciudadanos hagan en su momento en las urnas. Por tanto tranquilidad y paciencia que ese momento llegará y estoy convencido que su confianza la depositará en el Partido Socialista. ¿Pero no tiene usted cierta sensación de que no está calando del todo las leyes o las políticas que realiza y lleva a cabo el gobierno de España? ¿En parte de la población al menos? En una situación de incertidumbre eso suele pasar. Pero si la gente se parara a hacer un ejercicio objetivo, un objetivo frío de todas las medidas, de todas las políticas que ha hecho este gobierno en esta situación, se dará cuenta que como he dicho antes, no hay mejor gobierno que este para gobernar una situación tan complicada como esta. Y lo digo así de claro, nadie en ningún momento había puesto en marcha políticas tan innovadoras que desde luego han sido referencia en Europa y eso también lo tenemos que decir, que no solo los socialistas tenemos liderazgo en España, sino que incluso el proyecto socialista en este país tiene liderazgo también en Europa, que ha escuchado no solo nuestras peticiones, sino que ha tomado como ejemplo nuestras políticas. Y desde luego si alguien hace un análisis frío del comportamiento y de la labor, del trabajo de este gobierno en una situación de pandemia, en una situación de volcán, en una situación con todas las derivadas que ha tenido la invasión de Ucrania, en fin, yo creo que queda muy claro que capacidad de gobernar tenemos de sobra y que sobre todo la visión la tenemos puesta en la gente y no en otras cosas. Bueno, el PNV que es uno de los socios de la investidura está siendo particularmente duro en las últimas semanas y meses y más si cabe en este inicio de curso político. ¿Tiene la esperanza o quizá la certeza, no lo sé, de que el PNV va a seguir apoyando al gobierno de Sánchez hasta el final? Yo creo que sí, porque si no lo hiciera la gente no lo entendería y la gente le castigaría. Otra cosa es que el PNV haga su propio cálculo político y en estos momentos en los que se van a empezar a negociar los presupuestos generales del Estado, pues bueno, intenta entre comillas hacer su propio negocio. En fin, yo por ejemplo ayer escuchaba a Hitor Esteban unas declaraciones en torno a las transferencias pendientes y me dio la sensación que concebía esas transferencias o eso en un tono excesivamente mercantilista. Y no se trata de traer trofeos, sino de contribuir a que el proyecto de este país sea un proyecto que mejore la vida de la gente y no mejore la vida de unos pocos. Nosotros siempre pensamos en gobernar para la mayoría y no para unos pocos. Por tanto, hay veces que se utilizan determinadas cosas y entiendo y por eso me lo tomo con absoluta tranquilidad que algunas declaraciones y algunas actitudes que puede tener el PNV en estos momentos es fruto de ese deseo de conseguir una tajada en un momento en el que se están negociando los presupuestos generales del Estado. Nada más y nada menos. ¿Y a H. Bildu, señor Andueza, le está sorprendiendo esta postura de política pragmática en Madrid de la coalición adversaria? Hombre, no me está sorprendiendo. Yo creo que ya era hora de que a H. Bildu se diera cuenta que a la política se viene precisamente a eso, hacer política. Y hacer política es contribuir, como decía, a mejorar la vida de la gente y no a otras cosas. No a imponer proyectos que nos dividan y sobre todo en unos términos y en unas circunstancias como las que hemos vivido en Euskadi. Yo creo que ya era hora que se dieran cuenta de que se puede contribuir a hacer política, a construir país, a llegar a acuerdos entre diferentes sin que eso suponga tener que renunciar al 100% de los postulados de cada cual. Eso era la política y eso era lo que le exigíamos a la izquierda a Berchale, que abandonara una senda que desde luego era muy inapropiada en términos democráticos, inaceptable en términos democráticos y que se dedicara a hacer política. Pues bueno, después de unos cuantos años, unas cuantas décadas y mucho dolor se han dado cuenta que eso efectivamente es así. Pues bienvenidos a la política. ¿Y H. Bildu en Euskadi le ven condiciones de volver a apoyar otro año más los presupuestos vascos? Bueno, pues no lo sé. Eso quizás se lo tendríamos que preguntar a ellos. Desde luego el Partido Socialista y desde luego como miembros de ese gobierno de coalición tenemos muy claro que Euskadi en estos momentos tiene que apostar por presupuestos expansivos, por presupuestos innovadores, que den continuidad al presupuesto del ejercicio anterior, que creo que fue un presupuesto muy racional, un presupuesto valiente, también lo tengo que decir, y desde luego pues en nuestra mente está a ir por el mismo camino. Por tanto ya veremos a ver si en este periodo preelectoral en el que todos intentan tocar la campanilla para llamar la atención, pues están en la misma dinámica que en el ejercicio anterior o se van a dedicar a otras cosas. Yo a mí sí me gustaría que desde luego todos los partidos fueran, fuéramos responsables y desde luego hicieran causa común con este gobierno de coalición, PSE-PNV, que desde luego va a trabajar por tener unos presupuestos expansivos y desde luego centrados en lo importante. Y de cara a esas municipales y forales de la primavera del año que viene, ¿estamos ante un escenario de repetir ese acuerdo de gobierno PNV-PSE? Bueno, yo siempre digo que nosotros no pensamos en con quién gobernar, sino para qué gobernar, ¿no? Y desde luego una vez que pasen las elecciones municipales y forales a la vista de los resultados de la fuerza que tenga cada cual, pues tendremos que sentarnos y tendremos que contrastar programas y desde luego si hay un nivel de coincidencia o de posibilidad de llegar a acuerdos, pues evidentemente lo analizaremos. Pero creo que los primeros que tienen que hablar son los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Ellos nos situarán en una posición y desde luego a partir de ahí será el momento de contrastar programas para ver si hay coincidencia. Pero de gobernar en coalición, como han venido haciendo en los últimos años, en las últimas legislaturas, ¿repetiría el PSE con el PNV, no con otros partidos? Vamos a ver. Nosotros no somos partidarios de experimentos, tal y como han expresado literalmente en otro partido. Nosotros somos un partido serio que siempre va a contribuir a dos cosas que creo que son fundamentales y mucho más en Euskadi. Una la estabilidad y otra la convivencia. Por tanto, nosotros nunca vamos a poner en riesgo ninguna de las dos cuestiones, ni la estabilidad ni la convivencia de este país. Por tanto, creo que en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, creo que la contribución que está haciendo el PSOE a dar estabilidad a todas las instituciones, creo que es fundamental para que la salida de esta situación, de esta crisis, sea una salida mucho mejor y sobre todo no sea una salida apoyada en las recetas que algunos aplicaron hace diez años. Por tanto, nosotros siguiendo esa premisa de estabilidad y de convivencia, contribuiremos a que Euskadi siga avanzando. Aquellos que quieran hacer experimentos, les invito a que lo hagan con gaseosa porque, desde luego, ni la política, ni la gestión de lo público, ni la puesta en riesgo de la estabilidad y de esa convivencia es nada que merezcan los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. En eco andueza, que vayan bien las primarias, que vaya bien el curso político. Es que ricasco. Es que ricasco, os voy a unón. ¡Gracias!